Ay, sigo picándole al 1, pensando que voy a poder escoger la herramienta, pero no. Está vacío. ¿Qué es esto? Planta de aguja. Se puede usar para fabricar el potenciador de respiración. ¿Para qué quiero eso? Bueno, imagino que para nadar más tiempo, ¿no? Qué bonitos. ¿Qué hay por aquí? Brújula, venda... Vamos a guardar el remo aquí. ¿No puedo guardar? Qué raro, ¿no? No, pues, ni modo. Fabrica un destilador de agua. ¿Cómo hago un destilador de agua? Esto, mira. Oye, está complicado, ¿eh? Uy, Dios. ¿Cómo rayos? Fabrica un destilador de agua. Rellena el destilador de agua con... Hojas fibrosas de madera. Hojas fibrosas o de palmera, perdón. A ver. Creo que se ocupa... ¿Esta cosa cómo se hace? Debe estar por aquí, ¿no? Me imagino. ¿No? ¿Aquí? No. Ah, ¿dónde se hace eso? Es un coco, ¿no? Es un coco con una cuerda. Corcho de pesca. Amarre. Voy a ocupar más amarre. Amarre. A ver. Déjame ver si encuentro amarre. Palos de madera. Necesito más hierbas de esas. Aquí, mira. Listo. Maderita. Tengo tres palos. Y tres de estas. Necesito cuatro. ¿Dónde hay más? 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 A ver. No me tiraste. Uy. Espérate. Vamos a tirar el palo por acá. Ah, mira. Aquí hay hierba. Y la piedra también. ¿Por qué no? Ahora sí. Vamos a hacer el amarre. Ya tengo el amarre. La tela esa creo que la tengo guardada por aquí. A ver. Mira. Ahí está. Ahora. Otra piedra que creo que hay por aquí. Esta. Ahí está. La palmera que... Yo tenía, ¿no? Yo tenía hoja de palmera. Mira aquí hay. Tengo espacio. Vamos a tirar la planta aguja esta. Por ahora. Ahí está. Y el coco. ¿Cómo rayos? Hago lo del coco. Dios. Me asustaron los murciélagos. Ahorita. Un espacio. No. No es así. Mira. Quita esto. ¿Se puede comer esto? Sí, mira. Es mi primera. Tengo que comer... Pues... ¿Cómo que sí? A ver. Necesito agua. Necesito más agua. ¿Cómo rayos hago lo del coco? A ver. A ver. Martillo. Arpón. Oye. Eso sería útil, ¿eh? Caña de pescar. Cuero. Flecha. No. No encuentro lo del coco. Pero estoy ciego. Capaz sí estoy ciego y no lo veo. Una cama, mira. Trampa para pájaros. Trampa para peces. No. Oh, un cinturón de herramientas. Está bien. Mira. ¿Cómo los puedo asignar? Ahí está, mira. Nice. Ahora puedo sacarlo rápido. Perfecto. Pero mi pregunta es ahora... Espera. ¿Tengo dos de estos o...? Ah, no, 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 no. Ah, no, no. Es solamente que es... No desaparece del inventario este. Pero va a salirte para escogerlo con el número. Ok. No entiendo cómo hacer el amarre ese. Oh, el amarre, el coco ese. Por cierto. Soy idiota. Acabo de gastarme el amarre. A ver. ¿No puedo romper esto? No. Necesito más plantas. Plantitas. No, no hay por aquí. No. A ver esta. ¿En serio no le puedo dar a esto? Dios. Aquí. Ay, Dios. Me asustó. A este sí, mira. Dame más. Perfecto. No veo nada. Espérate. Espérate. Ahí está. Ahí está. Dame un poquito más. Ahí está. Ahí está. Creo que ya, ¿no? Ya puedo hacerme otra vez el amarre. Ahí está. Ahí está. A lo mejor para hacer... El coco este... Necesito tirar el coco... Y ponérselo con el... Con la cuerda. ¿Dónde está la cuerda? Oye, ¿y la cuerda? ¿Qué? ¿Hola? ¿Mi cuerda? ¿Desapareció de plano? No, pues, qué bien, ¿no? Qué maravilla. Ya no puedo hacer más, ¿o sí? Ah, no lo hice. Ok, me asusté. Ahí está. Ahora... No, no parece... No parece ser... Que sea así. Ay, pues no estoy muy seguro, la verdad. A lo mejor le tengo que dar con la piedrita, la... Esta, la ramita de piedra. No estoy seguro. No me viene ninguna acción. ¿Qué es esto en primera? Botella de coco. ¿Cómo se hace la botella de coco? Construcción. No. Vehículos. No. Agricultura. Tampoco. O sí. No, esto es otra cosa. Historia. No sé qué es esto. Consumibles. Aquí, 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 aquí. Ok, necesito un coco normal. Perfecto. Vamos a llevarnos esto. No, es más. Lo voy a tirar aquí por ahora. ¿Tengo la hoja de palmera? Sí, 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 sí. Me falta el coco nomás. Que de hecho... Por aquí no hay un coco. Coco, coco, coco. No, 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 ok. Olvidarlo. Espérate. Ah, mira, aquí hay un coco. Espérate. Sube. Vamos. Sube. Sube. Ahorita. Perfecto. Ahora, consumibles. Botella de coco. Y listo. Ah, no lo pude hacer. Es que no tengo espacio. Ok. Vamos a tirar la leña. Aquí. Jejeje. Botella de coco. Listo. Qué dramático, por Dios. Y ahora... Vamos a hacer... Ay, necesito más amarre. Ay, Dios. Es un rollo esto, eh. ¿Dónde quedó... Las hojas aquí? A ver. Vamos a dejar cosas aquí. Vamos a dejar primero que nada... ¿Qué será bueno? La leña. No la ocupo. El remo tampoco lo ocupo. Y creo que ya, ¿no? Sí. ¿Cómo voy de...? Uy, necesito bebida, eh. Ay, Dios. Necesito bebida y... Más fibra de esta. De hecho, aquí hay un coco. Me lo voy a tomar. Listo. Perfecto. ¿Cuánto me dio? No mucho, pero bueno. No pasa nada. Algo de fibra no hay. Ay, Dios. Me estoy quedando sin cosas en esta isla. Me pregunto si habrá islas grandes. Imagino que sí, ¿no? O sea... Estaría medio raro que no. Fruta. ¿Qué es comida esto? A ver. No me lo puedo comer. Aquí hay hojas, hojas, hojas. Listo. De la amarre. Ya estoy listo. Y de hecho, mi fuego valió. Dios, está súper oscuro, eh. Vamos a ponerlo... ¿Qué será bueno? ¿Por aquí? ¿Aquí mismo? Eh, sí, ¿no? ¿Por qué no? Necesito... Prenderle fuego. ¿Rellena el destilador de agua con hojas fibrosas o de palmera. El destilador está vacío. ¿Tiene sentido? Necesito más hojas, entonces. ¿Como esta, por ejemplo? No sé, la verdad. A ver. Ponlo ahí. No. No aparece, la verdad. Oh, es de día. Mira qué hermoso. Qué hermoso, la verdad. Ahora, ¿cómo rayos hago esto? Rellena el destilador de agua con hojas fibrosas o de palmera. ¿Dónde hay hojas fibrosas? Ya no hay, ¿verdad? No. Se quedaron flotando esos palos. ¡Mira, patata! ¡Uh! La voy a guardar. No me la voy a comer tan rápido. A ver. Árbol. Hojas fibrosas. Ahí está. Ahí está. Vamos a ponerlos aquí. Añádele. Ahora, bebe o recoge agua del destilador. ¡Uh! Fabrico un martillo. Fabrico una base de madera. Una base. Pero no la quiero hacer aquí. Preferiría hacerla en otra isla más grande, ¿no? A ver. ¡Oh, Dios! Necesito mucha agua. Mira que hay aquí. Salta. A ver. Por aquí. Mira un pez. ¿Es un pez payaso? ¡Uh! A ver. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Una bengala! ¡Arma de bengalas! Amarre. Que nunca viene mal. Una luz con energía solar muy práctica. Seguramente durará toda la eternidad. Ok. Nice. A ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay en el agua? Mira. ¡Oh, qué chido! Hola, pececito. ¿Qué hay en el agua? 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 ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Debía haber suponido... Debía haber supuesto eso. A ver. ¿Qué me pasa? ¡Oh! ¡Intoxicación! Eso no es bueno. ¿Y cómo me lo quito? ¿Cómo me lo quito? Eso me pasa por tocar. No se debe tocar las estrellas de mar. Con esto a lo mejor... Planta de aguja. No estoy muy seguro. Fogata. ¿Consumibles? A ver. Pomada. Pomada de aloe vera. Venda. No creo que con una venda pueda... Arreglar la intoxicación, ¿o sí? Antídoto, mira. Planta de pipí. Ah, caray. Espera, te voy a tirar esto. No lo ocupo. Pero aquí tenía una venda, ¿no? No, no, no. No te sientes. Tengo raciones... Y una venda. No, no me sirve. No, pues... Te vas a tener que aguantar, mujer, porque... No tengo forma de curarlo. Nice. Días sobrevividos, uno. Ok, nice. ¿Cómo me quito la intoxicación? Eso sí. Vamos a hacer el martillo primero. A ver. Martillo, martillo. Este es este, ¿no? Me imagino que sí. Vehículos. Historia. Consumibles. ¿Para qué es la aloe vera? A lo mejor es lo que necesito. Me imagino que es el antídoto lo que necesito. Tan, 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 tan. Vamos a hacer esto. Me faltan dos de piedra. Piedra, 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 piedra. Ay, Dios. Por aquí. Aquí hay piedras, mira. Me voy a traer esto. Listo, está listo. Dame un poco de agua. A ver. Listo. Fabricó una base de madera. ¿Pero aquí? No, estoy muy seguro, la verdad. Madera base. Pues, ¿por qué no? Supongo. Dale, dale, dale. Ok. ¿Y qué gano con esto? ¿Ya se acabó el tutorial? Sí, ya se acabó el tutorial. Ok, nice. ¿Yo teniendo intoxicación? Sí. Es PDF, no sé qué significa. ¡Uy, Dios! No me inspira confianza. ¿Y si duermo? No. No, 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 no. Leña. ¿Qué hay por aquí? Vamos a guardar. ¿Puedo guardar una caja dentro de otra caja? No, no puedo. Vamos a guardar esto. ¿Ya no puedo? ¿Es el máximo? Sí, es el máximo. Uy, uy, uy. Pues, F. Tengo ni idea. ¿La podré guardar aquí? Si agarro la... No, la brújula. ¿Puedo guardar esto aquí? No, no puedo. Pero sí lo puedo dejar aquí, ¿no? A ver. Sí, bueno, lo puedo dejar aquí arriba. Aquí. ¿Listo? ¡Ay, Dios! Mira qué hermoso. ¡Ay, Dios!